De lo que es un norte de trabajo también, que es el poder plasmar la identidad en una marca de toda la historia comercial y el potencial comercial que tiene Rawson, pero también nos urgía la necesidad de las fiestas y a hacer alguna acción concreta de promoción para que tanto los rawsinos como ciudadanos de otros departamentos se acerquen a nuestro departamento a comprar. Teniendo en cuenta también que Rawson es uno de los pueblos más grandes de comercio en lo que es la provincia. Sí, lo aclaré recién en otra entrevista, nosotros estamos en un registro de 4.400, 4.500 comercios y otros núcleos comerciales, digamos, de acá, centros comerciales de la provincia, son en 4.000, 4.000 y algo, entonces estamos realmente superiores, somos superiores en la cantidad de comercios, ¿no? Entonces eso hay que escucharlo, somos potencia, hay que ayudarlos y trabajar de forma articulada, realmente porque entendemos que es la única forma, una propuesta desde un gobierno municipal sin escuchar al sector privado productivo que genera empleo, genera un montón de condiciones de bienestar, nosotros no podemos hacer esas acciones aisladas, tenemos que trabajar con ellos y tal es así que hoy esto ha sido en forma conjunta con cámaras y la sociedad de chacareros, ¿no? ¿En qué consiste comprar en San Juan? Bien, concretamente en esta acción hay una acción transversal que es un sorteo tanto para el comerciante como para el cliente, son dos sorteos distintos donde los comercios adheridos, digamos, participan de un sorteo donde está la entrega para la mejora de pintura de la fachada del comercio y de icróicas de iluminación, son tres los ganadores y los comercios adheridos van a tener un QR, tenemos que hacerle llegar de forma inmediata para que los clientes y consumidores puedan inscribirse en el sorteo a fin de la campaña para el consumidor y el cliente, ¿no? Atención porque este 20 de diciembre se acaba de confirmar los primeros casos Ingeniagnosos casos del comercio, ¿no? ¿Quieres decir al comercio? Atención porque el al cal Subscribe, la interno y laANHA, la carga interno